Por favor, hermanos, atento, atento a lo que viene. Miren, para todo el Perú, el Congreso aprueba proyecto de reelección de alcaldes y gobernadores regionales con noventa y dos votos a favor, veinticinco en contra y tres abstenciones. El Pleno del Congreso aprobó este proyecto que debe pasar por segunda legislatura. Ahora, esta es una reforma constitucional, pero lo peligroso no solamente es que personajes como Joaquín Ramírez, López Aliaga, Acuña, Hugo Escorima puedan ser reelegidos. No, no, no. Están metiendo una ley de contrabando y esto no nos dicen los medios de comunicación. Acabamos de recibir directamente cuál es el texto sustitutorio. Ah, miren, artículo treinta y cinco. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de partidos políticos de alcance nacional o alianzas entre estos conforme a ley. Es decir, hermanos, no solamente han aprobado la reelección para que estos sinvergüenzas puedan estar de por vida saqueando al país, sino que también han tumbado a los movimientos regionales. Ya no va a haber movimientos regionales. En Puno, por ejemplo, el alcalde de Puno, el gobernador regional de Puno, Richard Anco, pertenece a un movimiento regional. No es parte de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza por el Progreso, Perú Libre de ninguno de esos partidos de alcance nacional. Y es acá en Puno donde no entra Dina Boluarte. Pero ahora estos sinvergüenzas, como contrabando, meten también la eliminación de movimientos regionales. Entonces, atención con lo que están haciendo estos congresistas que prácticamente han hecho su propia Asamblea Constituyente para disponer una Constitución que esté a la medida del robo, el saqueo y la corrupción. Seguimos en la lucha, hermanos. Recuerden que solo el pueblo salva al pueblo. Yachtan chismanta, yachtan chispaj. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.